Hola a todos, aquí Tierra Cinable y bueno, este vídeo va también es una noticia express que ya se sabía desde el E3, pero forma parte del blog diario de Super Smash Bros. Ultimate y quiero aprovechar yo para hablar de este personaje y un poco teorizar un poco las cosillas que puede tener en este videojuego. Estamos hablando de Young Link y no le dedicaría un vídeo si no fuera porque regresa desde Super Smash Bros. Melee, que es mi primer Smash Bros. por cierto. Es un personaje que no regresó en Brawl porque Toon Link le sustituyó y no regresó en Wii U 3DS por el mismo motivo. Sin embargo ahora como todo el mundo ha vuelto a Smash Bros. pues Young Link, o Link niño traducido ahora al español, sí ha regresado. ¿Qué pasa? Aquí ya se forma una trilogía de Links, el Link adulto, el Link joven y el Toon, el Cartoon. ¿Qué pasa? Ahora el Link adulto que representa al The Breath of the Wild es mucho más distinto en cuanto a set de movimientos, tiene unos cambios en algunos aspectos bastante notorios. ¿Qué pasa? Que Young Link podría mantener los set de movimientos del Link clásico, el Link adulto, del Brawl, del Smash Bros. de Wii U 3DS... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Quiero decir que este Link, este Young Link, va a mantener vivo la esencia del Link adulto que por así decirlo se nos ha ido, aunque no se nos haya ido, pero sí tiene cambios. Como por ejemplo, el Link adulto ya no tiene el gancho, pero este Young Link, pues parece ser que sí puede tener el gancho. Tenemos también lo que son las flechas de fuego de Young Link y bueno, tenemos básicamente las bombas clásicas que también las tendrá Toon Link seguramente, porque son personajes que no son clónicos del todo, aunque tengan un set de movimientos bastante, con una base bastante importante entre sí. Bien, pues bueno, este personaje ya sabéis que está aquí, tiene, por ejemplo, tiene una skin de Dark Link al igual que los otros dos, que bueno, el de Breath of the Wild no sé si lo tiene, pero el Toon Link lo tenía, o sea, esos dos lo tenían en el anterior, digo yo que lo seguirán teniendo, pero hay algo muy curioso que poca gente parece falsificado y es que tanto Young Link como otros personajes que no aparecieron en Brawl y en el de Ultimate, que son, o sea, que se quedaron solo en Melee, no se han desvelado sus Smash finales. El Smash final de Young Link es desconocido, no sabemos cuál es. Aquí ya pueden venir las teorías, puede ser que recoja el Smash final de el Link adulto, que creo que también lo tiene Toon Link aquí, y coger y es eso de la trifuerza, ponerse a hacer espadados y tal, pero también podrían currárselo un poco más y hacer que el Smash final de Young Link fuera la fiera de edad. Ya tenemos la fiera de edad en la skin de Link adulto, está confirmado también para este juego, por cierto, pero no estaría mal que Young Link se pusiera la máscara, hiciera un ataque frenético así al que pillara por delante y posteriormente se la quitara, pero que fuera un ataque con la fiera de edad representando a Majora's Mask. Igual no, igual representa a Ocarina of Time y hace algo con la Ocarina, o viene Epona, o vete a saber qué puede ocurrir. Pero bueno, Young Link vuelve, aún falta información de este personaje para tratar en Smash Bros. Ultimate, dado que estamos hablando de un personaje que no aparece desde Melee. Y en Brawl ya hubo cambios notorios en los personajes, en el anterior también hubo cambios, y ahora, pues por ejemplo, faltan saber muchas skins que tendrá este personaje más allá del color, como por ejemplo la de Dark Link que ya la hemos visto. Igual hay una skin, no sé, que pueda hacer referencia a otro videojuego, o cambiar algún set de movimientos más, porque es un personaje que, repito, ha vuelto desde hace dos entregas que no está, y desde ese momento la saga ha evolucionado mucho y nos han presentado solamente a un Young Link que básicamente nos enseña lo que ya conocíamos, porque por ejemplo, no sabemos su Smash final. Sí sabemos sus burlas, y bueno, una burla es la Leche Long Long, otra burla parece ser que alza la espada así en plan victoria, y otra burla es la del hada, que saca al hada, y Navi vuela alrededor suya, que es un poco lo que teníamos en otros juegos con el Link adulto. Y claro, aún no sé si en este Smash Bros. son tres burlas o ya se ha dado el salto a cuatro burlas, así que eso no lo sabemos. Pero bueno, no me enrollo más, este es Joe Link, ha vuelto, y bueno, eso es todo. Hasta la próxima.